Porque un policial lo agarró por atrás y lo tumbó, una guagua me le iba a pasar por arriba a la niña. Ellos le dijeron, ven usted que también usted está presa, quédese ahí y venga. Y le posaron y me le dieron una galleta. Creo que eso no puede ser correcto, darle una galleta a una menor. A nadie, ni a mujer, ni a hombre, tiene que darle. ¿Qué edad tiene la hija suena? 15 años. ¿Por qué la policía gachetea suena? Bueno, cuando ya la detuvieron, que le pusieron la esposa y ya le dije una mala palabra. Entonces, después que le dieron la galleta, porque ella le dijo, esto que es lo otro, usted no tiene que darme a mí, usted no es mi país. Y la detuvieron. Anoche me dio mucha brega para conseguirla, para llamarla, para traerla hoy a la 8. ¿Qué edad tiene? 15 años. 15 años. ¿A qué hora eran? Las 6 y 27 eran. ¿De la tarde? Sí. ¿Qué tipo de diligencia andaba ella en ese lugar? Bueno, estaba en mi casa, estaba en mi casa, él la fue a buscar a las 6. Sí, cogieron para los platanitos, para donde su abuela, para donde Ramona. Y de ahí, cuando llegaron a los paraguitas, los policías la detuvieron y él no se quiso parar porque a través de una homel. Ok. Él le corrió a la policía, hay que ser sincero. Sí, él se le fue corriendo. Sí. Y cuando le echaron mano, lo tumbaron, la niña cayó al suelo. Y cuando cayó, venga, que usted también está presa. Le posaron, le dijo, ¿usted no tiene que poner mi esposa a mí? Y, qué sé yo, le dio una galleta. ¿A la menor? Sí. ¿Uno de los policías? Uno de los policías me le dio una galleta. ¿Sabe el nombre del policía? No, lo tenemos ahí en el papel que él hizo anoche. ¿Porque el policía que leyó la galleta suya? ¿Algo muy delicado? ¿Era una mercantilidad? No estoy muy de acuerdo con eso. ¿Ella andaba con su nombre? Sí, andaba con su marido. Ok. ¿Las seis de las tardes? Las seis y veintisiete. ¿Y si ya están apresados? No tienen que darle. ¿Una galleta? Una galleta. ¿Qué va a proceder? O sea, usted se va a querellar, ¿verdad? Sí, yo me voy a querellar. No quiero que vuelva a ocurrir porque creo que no es debido. Eso es así. ¿El mensaje que usted le llevaría al coronel en relación a alguna policía que le pasa la mano? Bueno, que tome carta en el asunto, que esto no siga pasando. Y esos policías que andan en la calle haciendo su servicio, que sepan hacerlo. Eso es así. Que tenga mejor conducta, ¿verdad? Sí. ¿Le van a entregar a su hijo? Sí. A pesar de recibir una galleta, me dice usted que la detuvieron aquí en Detacaumel. Sí, estaba detenida. ¿Y estuvo presa? Estuvo presa. Me la entregaron como a las nueve y media de la noche, cuando llegó el coronel. Bueno, ¿el nombre es suyo completo? Sandra Elizabeth Ruy González. La palabra de la señora... ¿Por qué?